Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.mx, soy Roberto Yañez, que desde el corazón de la Condesa y a todo el mundo, pues, y al infinito y más allá, como diríamos ayer, es que ayer vi el corto de la nueva película, entonces se me quedó. Bueno, entonces, pues, estamos aquí, vamos a hablar hoy de un, bueno, tenemos casa llena, ya saben, aquí en La Buena Vida de todos los temas que a ustedes les gusta conocer, pero hoy vamos a hablar específicamente de aquello que a ustedes y a mí me ocupa y me preocupa, pues, no vernos más grandes de lo que ya somos. Entonces, obviamente, ya sabemos que los tratamientos tópicos son maravillosos, pero en muchas de las ocasiones, afortunadamente, ya la cuestión de la, de los tratamientos en cabina e incluso ya vamos a ver a nivel de cirugía, pues, ya están muy pro y, pues, un retoquito a nadie le cae mal. Entonces, vamos a platicar con el doctor Emanuel Flores, que es cirujano plástico y reconstructivista, ¿no? O más bien, y cirugía reconstructiva. Ajá, cirugía plástica, estética y reconstructiva. Ahí está, bueno. Es la especialista. Tres cosas a la vez. Entonces, y bueno, tiene una cantidad de títulos, por favor, antes que nada, métanse a su Instagram, que no sé qué tan bueno estará el Instagram, porque seguramente ahí están, este, antes y después y en el, en el, en el Inter, ¿verdad? No sé, ahorita me voy a meter. Pero es E. Flores, cirugía plástica. Bueno, a ver, ¿por qué va, qué va más, mujeres o hombres? Pues, en realidad, van ambos, si hay una proporción mayor de mujeres, esa es la realidad, pero también van, van hombres, ¿no? Yo creo que un 30% serán hombres y un 70% serán mujeres. ¿Por qué razón va una, una mujer o un, bueno, una persona a, con un cirujano plástico? Pues, en realidad, yo creo que… Valga la redundancia, porque estamos hablando de que puede ser porque a lo mejor no te gusta tu nariz, pero yo creo que es más bien una cuestión, este, estética, ¿no? Sí, muchos van por cirugía estética, o sea, en realidad nuestra práctica privada, creo yo, y en general de cirugía, de los cirujanos plásticos, a menos de que te dediques a cirugía reconstructiva, la mayoría… Que ese ya es por accidente o un traumatismo, ¿no? Exacto, que todos lo hacemos, todo buen cirujano plástico estético reconstructivo tiene que manejar reconstructiva, esa es una realidad, ¿no? Pero nuestra proporción de pacientes de reconstructiva debe ser un 20%, por ejemplo, con respecto a la estética o la plástica, que es el 80%, ¿no? Ok. ¿Por qué van? Híjoles, pues ahora sí que… pues sí, cuestiones de vanidad, creo yo, pero más yo creo que es un poquito esa situación de querer entonar en el entorno social, ¿no? Es decir, si tienes un problema en el que no tienes bubis y el resto de tus amigas, pues ya se operaron o tuvieron… Son con pura colombiana y venezolana. Sí, exacto, les tocó convivir con pura colombiana, ¿no? No, porque ellas sí serían generosas acá, de repente sí… Bueno, las colombianas hay que acordarse que ellas les regalan implantes a los 15 años, ¿no? Ah, no, pero no, más bien ya vienen en el give away saliendo del hospital de la mamá, cuando apenas las lleva a luz, ¿sí? Exacto. Pero bueno, este… ¿Cuál es el temor de la gente cuando asiste con un médico cirujano plástico? Digo, porque conocemos casos de… obviamente de personas que yo creo que han hecho mal uso de… o sea, han vuelto como adictos, ¿no? El problema yo creo que de los pacientes que tienen miedo es porque pues tienen temor a morirse en una cirugía, ¿no? O sea, hay muchos tabús al respecto de una cirugía plástica y estética. En general estos tabús vienen por mala praxis y esta mala praxis deriva de aquellos, la gran mayoría de aquellos que no son cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, certificados. Eso es importantísimo. Siempre que un paciente busque operarse debe de acudir con un cirujano plástico, estético y reconstructivo por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Oye, ¿y cómo yo, que obviamente no me manejo en el ramo, o sea, hay alguna página donde yo pueda acceder y pueda verificar que efectivamente las credenciales del médico que me va a operar, pues sí son reales? Sí, claro. O sea, todo en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva viene un link para buscar al cirujano plástico que dice ostentar este título. Así mismo la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica lo tiene, pero para lograr esto evidentemente uno tiene que estudiar primero la carrera de medicina, siete años, después la... Sí, claro, son diez años, ¿no? Entra nada más para salir de médico general. De médico general son siete años en promedio, ¿no? Y de ahí uno tiene que hacer la especialidad en cirugía general y después la subespecialidad en cirugía plástica y estética y reconstructiva, que estamos hablando un promedio de entre 15 o 16 años de estudios. Entonces hay quienes ostentan o quieren ostentarse con los cirujanos plásticos y no son y de ahí derivan las malas praxis, ¿no? Ok, perfecto. Ahora bien, muchas veces la gente va porque tiene un concepto de estética, ¿no? O sea, en su mente. Y no siempre o la mayoría de las veces no corresponde ese concepto que tiene de su físico a lo que realmente se puede hacer con ellos. Sí, es muy... Por ejemplo, vamos a poner un caso ya súper extremo. Este cuate que se hizo Ken y aquella que se hizo Barbie, ¿no? O sea, que eran, bueno, parecían tlayudas y de repente ya salieron como que eran güeritos y así, ¿no? Que ya podrían encarnar a shock. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde está la responsabilidad de un médico para poder decir, oye, sabes que no tienes material para esto? Eso uno tiene que hablarlo muy bien con el paciente, ¿no? O sea, hablar bien de las expectativas reales a las cuales nosotros podemos llegar con una cirugía. Ok. Entonces, hay ciertas características físicas de cada persona que nos van a permitir modificar o acrecentar ciertos rasgos para que se vea mejor. Sin embargo, si la paciente, pues no sé, tiene rasgos, pues un poquito, pues no sé, ¿no? Orientales, vamos a poner. Sí, digamos. O sea, aquí somos entre, sí tenemos algunos rasgos orientales. Digamos rasgos orientales, ¿no? Cerrémoslo en eso. Y quiere ser sajona. Sí, pues está imposible, ¿no? Eso es algo que evidentemente no llega a un punto en el que nosotros podamos transformar a esa persona, a ese grado. Pero nosotros tenemos que ser reales con ellos, decirle, mira, esto no podemos modificarlo, pero sí podemos hacer esto. Ahora, también la cirugía plástica ya está determinada, ¿no? O sea, todo esto ha estudiado. Cuando vienes con el cirugía plástico es como cuando vas con el internista o con el cardiólogo, ¿no? Doctor, tengo una arritmia. Ah, bueno, entonces el tratamiento por una arritmia es esta, ¿no? Doctor, tengo un problema. Con nosotros es, doctor, no me gusta mi nariz. Ah, bueno, tienes una nariz de este tipo y la vamos a modificar de este tipo, ¿no? O tienes un problema de lipodistrofia, es decir, tienes grasito en el abdomen y en el resto de tu cuerpo y vas a solucionarlo con una liposucción. Entonces, hay un diagnóstico y hay un tratamiento para esa parte. Y la plástica sí funciona, es decir, dependiendo hacia dónde la puedes modificar es donde puedes llegar. El problema es cuando ya caes en el juego de querer satisfacer las necesidades completas del paciente, ¿no? O sea, el paciente puede decir, yo quiero implantes como la tetánica. Como sabrina, ¿no? Sí, ¿no? Como la sabrina, como la tetánica. Sí, sí, sí. Y tú dices, tú dices, no, ¿sabes qué? Pues es imposible que te lleve a ese punto, ¿no? No, pues imagínense, yo no quisiera hacer la espalda de la sabrina porque toda jorobada no. Pero bueno, entonces, ah, me preguntan, ¿qué tan riesgo? Bueno, más bien, ¿qué tan recomendable o a qué edad tiene que empezarse a cuidar la estética? Desde el punto de vista de una cirugía. Pues, en sí, si uno quiere, bueno, quiere acrecentar un resultado con respecto a una cirugía, se pueden tomar medidas antes o después de la cirugía. Es decir, si yo me voy a someter a una liposucción, pero yo me voy a esforzar en hacer ejercicio y dieta antes del procedimiento y después del procedimiento voy a continuar con este estilo de vida, al paciente le va a ir mejor. O sea, realmente depende mucho de las expectativas que tú quieras lograr con una cirugía. O sea, milagros, ¿no? No, o sea, al final, por ejemplo. Porque no va a cambiar el hábito, o sea, si va a seguir comiendo con singular alegría, no va a hacer ejercicio y nada. Entonces, de nada sirve que en un momento dado se haya hecho una lipo, ¿no? Exactamente. Porque obviamente va a volver a caer en esa situación y, pues, como dicen, ¿no? No creo que la piel te alcance como para que te dé mucho más, ¿no? Así es. O sea, al final de cuentas aquí lo importante es que cuando van a consultar a los pacientes, yo soy muy enfático, ¿no? O sea, es que quieres este resultado, tienes este cuerpo, yo necesito que me bajes de peso o te puedo hacer el procedimiento, pero necesito que cambies de hábitos posterior a la cirugía, ¿no? Si esto no se hace así, pues no logramos un cambio o una expectativa, un 100% en un paciente, ¿no? Nuestra responsabilidad recae como en un 70%, ¿no? Con la cirugía el paciente va a modificar el 70%. El otro 30% depende de cómo modifique su estilo de vida, sus hábitos, si lleva a terapias posoperatorias, en fin, una serie de factores que implican compromiso del paciente. Y ya se ha disminuido el margen o el umbral de dolor, vamos a decir, después de una intervención. Es muy variable, realmente cada persona tiene un umbral al dolor. Yo ya estoy aquí curándome en salud, ya sabes, ¿no? Creo que ya estoy bien, ya me dibujé y ya me puse dónde me voy a hacer los retoques. Con lo gustes, con mucho gusto, ahí te esperamos. Ahí vamos a hacer el descuento. No, este, a ver, porque supongo que ya hay una, vamos a decir que ya ha avanzado tanto esto, que ya es como, como, yo me acuerdo que en algún momento ir al psicólogo era como pecado, ¿no? Y ahora ya de repente después se puso de moda que todos iban al psicólogo y ahora se pone de moda que todos van al cirujano plástico. Sí, yo creo que, yo creo que son como... Como que ya se, hasta se platica, ¿no? Sí, o sea, es algo, es algo habitual, ¿no? Ok. Digamos, entre cierto estrato, en cierto estrato social es habitual acudir al cirujano plástico. O sea, ya nos dejó pobres. Doctor, no sé, que vayanme contando porque esto de ponerse guapos cuesta. La verdad es una, es una parte importante. A ver, sí, porque igual, estamos en la cuarta transformación y este señor se nos transforma cada de mañana y nos sale con un país nuevo y con una legislación nueva y que ayer, quién sabe cómo, pero quién sabe si va a ser mañana. O sea, mucho cantinfla. A ver, sí, porque, digo, acuérdense, en esta época es cuando más uno necesita elevarse la autoestima. Claro. Cuando vemos que, pues igual no hay chamba, que el presidente no da una, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? El doctor. Acá. Entonces, este, pues, ¿cómo le hacemos? A ver, vamos, haga de cuenta que yo voy con usted por primera vez. Ajá. O sea, ¿qué corresponde? Valora uno, valora, por ejemplo, yo voy a lo mejor por la papada, ¿no? Entonces, y a lo mejor, pues, este, tengo otro problema, ¿no? Entonces, claro. En ese se vale que el doctor me pueda decir. Sí, efectivamente. O sea, es decir, tú, el procedimiento es, vas a consulta, que es donde te valoramos. Ok. Se te valora. Una vez que se te hace una buena evaluación, se determina qué procedimiento es el ideal para ti. Sí, porque pasa, ¿no? Que los pacientes ya llegan súper informados, hoy que la información la tenemos a la mano, ¿no? Pues es que sí, ya. La buena y la mala, que es lo peor. Exacto. Desafortunadamente es más la mala que la buena. Claro, sí, me imagino. Entonces, el problema es que cuando llegan ya a consulta, pues, vienen con cierta idea, ¿no? Entonces, dicen, doctor. O prejuicio. Sí, exacto. Claro. O dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una liposucción de, este, una lipo HD, ¿no? Quiero una lipo HD. Doctor, puede hacerme una lipo HD y es una paciencia. Doctor, solo usted entiende que es el H. Bueno, HD es High Definition, ¿no? Por favor, está viendo que ya nos quitaron las clases de inglés en las escuelas públicas, aquí en la 4T. No, no, no se vale. Pero bueno, a ver. ¿Qué quiere decir HD? De alta definición. Y de alta definición quiere decir que es un cuerpo que va a buscar ciertas características para ser fit, ¿no? Ah, ok. Se marca el abdomen, se marca pectorales, pues, y les va muy bien. Se va juntando, por favor, aquí a mi productora, que le vaya juntando, porque si nos vamos a transformar. Después de ver Avengers, o sea, es como, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí, todo el mundo se puede parecer a Thor, ¿eh? No, ahorita no, ahorita no. Sí, ese ya tengo el material, no creo que funcione. Entonces, ahora bien, también usted, bueno, también tú haces este, estás muy joven, todo lo que son los rellenos, acero irónico, este, boto, bueno, la toxina botulínica, porque hay diferentes marcas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es un buen comienzo para empezar. Primero hay que cuidarse, protegerse del sol, yo sugiero, tomar bastante agua, ¿no? Sí. Y después, ya cuando uno vea que se le está cayendo el talento, bueno, de la cara, entonces va con el doctor. Así es. Entonces, a ver, si me puedes decir tus redes, por favor. Es eFloresCirugíaPlástica. Claro. Y es decir Instagram, y en Facebook nos encuentran como e.FloresCirugíaPlástica. Ok, entonces tú estás, bueno, les voy a comentar, aquí sí le voy a hablar de usted, porque él está, el doctor está certificado en el Consejo Mexicano de la Cirugía Plástica y Reconstructiva, y es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y obviamente, y además está en uno, en un reconocido hotel, hotel, hospital, hospital Ángeles Clínica Londres, que está muy cerca de aquí, entonces yo creo que no estaría mal ir a darle una, hacer una consulta antes de que nos pase más tiempo por encima. Entonces, y este, ¿y qué pasa cuando la gente no queda satisfecha, doctor? Pues esa es una situación que puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que un paciente no esté satisfecho, pero yo creo que… Pero yo me refiero, porque muchas veces es esta cuestión del patrón que tiene en la mente, ¿no? Sí, claro, o sea, la verdad es que a veces se acostumbran a verse como ya están modificados, ¿no? Por eso es muy importante nosotros siempre tener un comparativo, fotos previas al procedimiento y fotos posteriores al procedimiento para que vean el cambio que realmente han tenido. ¿No hay como una adaptación, vamos a decir, psicológica? Sí, claro, se adapta. Pasa sobre todo, un buen ejemplo es con los implantes de mamá, ¿no? Ok. Una de las principales causas… No, pues yo creo que el que más bien necesita ahí la ayuda es el marido, ¿no? Porque yo creo que… Así que hasta carta de felicitación le va a mandar… Estatua. No, pero aquí la cuestión, por ejemplo, con los implantes, una de las principales causas de recambio es la insatisfacción con el volumen. Claro. Es decir, se colocan un volumen… Por el concepto de estética. Ajá, y después psicológicamente sienten que no tienen volumen. Ok. Y entonces se reoperan porque quieren más volumen. Y esto pasa frecuentemente. O sea, pero aquí lo importante es siempre ser claro con el paciente. Desde que llegan a la consulta, ser claro en qué se va a modificar para que también cuando lleguemos a un punto posoperatorio de inconformidad, pues que el paciente siempre esté enterado de que ese cambio fue el que nosotros sepa que desde un principio. Y que a través de las situaciones también puede sufrir ciertas modificaciones que también dependen mucho del cuidado posoperatorio, ¿no? Pues ahí está, o sea, definitivamente, como ya lo escucharon por parte del doctor Manuel Flores, ya ha avanzado mucho la tecnología y afortunadamente ya los tratamientos invasivos, como más bien y también las cirugías, pues ya tienen un gran margen de éxito. O sea, prácticamente que podemos decir más arriba del 90%, ¿no? O sea, a menos de que esté, digo, obviamente, como ya lo mencionó, también tiene un riesgo. Pero el chiste es siempre estar consciente de que cuando uno va con un doctor es verificar efectivamente que sea quien dice que tiene los estudios para que estén con un profesional. Y sobre todo, pues, este, que ustedes estén conscientes de lo que se van a hacer, ¿no? Ese es el chiste, para que queden de acorde con lo que, con la expectativa y no vaya a haber una falla, porque al final le cuentas de lo que se trata, de su físico, de su cuerpo y de su salud. Así es. ¿No? Entonces, este, ¿en qué, para hacer cita, para una valoración, es a través de qué teléfono o a través de qué página? Sí, el teléfono es 55-3129-5088. ¿Otra vez? Es 55-3129-5088. Este teléfono, todo el tiempo mi asistente lo tiene a la mano. Se puede mandar WhatsApp o llamadas directas. Este, es más fácil que hablen ese número para hacer cita, ¿no? Y en redes sociales nos pueden mandar mensaje o WhatsApp a ese número. Y también alguna duda que tengan, ¿no? Sí, cualquier, regularmente en redes sociales nos preguntan dudas, ¿no? Claro. Y, este, y ahí tratamos de respondérselo lo más factible posible, ¿no? Pues ahí está. Entonces, no se queden con la duda. O sea, ya, ya, ya quien es feo y fea es porque no le alcanza. Entonces, este, o porque no tiene ganas. O sea, ya dejen de comer, este, café caro, tomar café caro. Y, este, vamos a componernos la cara que, al final de cuentas es la imagen, ¿no? Claro. Y ya ahora, pues, con esto de las selfies y los youtubers, influencers y todos los inventados, este, incluyome. Entonces, este. Pues pueden empezar por ya no poner filtros. Ah, más fuertes. Exacto. Para que sean más, más joviales. Pues, qué bueno que viniste aquí a Emanuel. Gracias. Y, este, y estás invitado para que, ¿no? Porque les pido que, por favor, me manden mensaje, que me escriban las dudas que tengan. Y en otra ocasión, que tengan, le robamos un poco de tiempo al doctor Emanuel Flores. Para que, este, nos aclare estas dudas que seguramente yo sé que a ustedes les va, le va a gustar. Porque yo sé que a ustedes sí les importa verse bien. De eso se trata La Buena Vida. Gracias, Emanuel. Gracias a ti. Bueno. Entonces, no se vayan. Regresamos ahorita. Estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. 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 Gracias.